Muy buenas noches, queridos participantes, hoy día vamos a dar inicio a una nueva sesión. Bueno, en realidad estamos continuando, hoy día vamos a continuar con el desarrollo de de Chrome y luego veremos Gmail y próximamente Drive, formulario de Google, Ventimeter y NIR. Entonces, esto es lo que vamos a desarrollar en este caso, en el primer mes de herramientas digitales a nivel básico. A ver, vamos a dar inicio. Un momentito por favor. Listo. Muchos me estaban preguntando de qué no, algunos por primera vez se están uniendo. No sé, para ellos voy a compartirles lo siguiente. Vamos a dar solo un paso aquí. Les vuelvo a compartir. Por ahí se preguntan, ¿no? ¿Qué es el PCED? ¿No? ¿Quiénes son? Y todo ello. Vamos a un poquito de información. Para ello vamos a empezar por aquí. PCED es un programa, ¿no? De competencias educativas tecnológicas que básicamente busca el fortalecimiento de las competencias digitales. ¿Correcto? Entonces, este es un esfuerzo, un programa del Club Docente Digital y juntamente también con otra institución que es el Instituto Tecnológico, la institución que nos avala la institución, en este caso, que nos va a otorgar la certificación respectiva. Entonces, vamos a continuar por aquí. Nuestros talleres de los meses, octubre y noviembre, son los siguientes. tenemos lo que es producciones audiovisuales, herramientas digitales que estamos actualmente, tenemos presentaciones de alto impacto y en noviembre estamos empezando con ofimática. Todos estos cursos a nivel básico, como hemos visto en la anterior clase, como también ayer hemos tenido, los cursos a nivel básico, paso a paso, ¿no? Para qué sirven estos detalles y próximamente a nivel intermedio y avanzado, ya diremos en qué momento del proceso de aprendizaje podemos utilizar, para qué fines podemos utilizar cada herramienta o cada configuración de estas herramientas. Nuestras etiquetas, la metodología de los cursos que vamos a desarrollar, tenemos por aquí. A ver, se preguntaban bastante por los planes que tenemos. Lo siguiente, ¿no? A ver, voy a regresar un poquito para atrás. Por aquí, estoy pasando. Definitivamente el curso es totalmente gratuito para todos, de libre acceso, ¿Correcto? De libre acceso. Y si ustedes acceden libremente, ¿Qué es lo que van a obtener? ¿A qué tienen acceso? Tenemos acceso a las clases en vivo, como esta, ¿no? De ocho sesiones, la grabación de las clases, ¿no? Esto se les comparte por el grupo de WhatsApp, ¿Correcto? A esos tres, ¿no? Tenemos acceso. Ahora, el otro, el otro plan, que es de Premium, aquí vas a validar, en este caso, tu aprendizaje. ¿Correcto? El tiempo que estás invirtiendo, dos horas cada día, eso tienes que validar. ¿Mediante qué? Mediante una certificación. Entonces, este plan tiene un costo, tiene una inversión, o sea, que tenemos que invertir por nuestro certificado y por una plataforma. Esta plataforma estará habilitada los dos, trescientos sesenta y cinco diez, ¿Correcto? O sea, se les va a habilitar por todo un año. ¿Y qué van a tener en esta plataforma? En esta plataforma vamos a tener las grabaciones de estas clases, ¿Correcto? Y a su vez también algunas actualizaciones. Recordemos que las herramientas digitales, ¿Se me escucha? ¿Alguien? A ver. Vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Alguien quiere decir algo? Creo que no. Y entonces, un momentito, ahí le ponemos. Listo. Correcto, entonces decíamos, en esta plataforma vamos a tener grabaciones, los video en clases, actualizaciones. Ahora, también les hemos dicho que vamos a tener los bonus class. En este bonus class se va a dictarse algunas herramientas que no están como parte de los talleres. Por ejemplo, para el mes de octubre tenemos el Zoom y estamos, ya vamos a programar. Entonces, si los que deseen acceder a este bonus class, ya deben, tal vez por ahí, separando los cupos, ya por ahí hay que estar asegurando nuestra certificación. Ahora, si queremos acceder a la certificación, vamos a rendir una evaluación, un examen, en la cual deberán obtener una nota 14 o mayor de 14. Si por ahí obtienes 13, tienes dos opciones, ¿no? Si has participado en los retos, o sea, las actividades, foro, ese es básicamente comentario, ya has asistido durante las ocho sesiones, entonces te puede abonar uno o dos puntos. Entonces, con ello estarías alcanzando la nota mínima aprobatoria. Entonces, accederías a tu certificación. Y los que también me estaban comentando, ¿no? Que pueden seguir de forma asincrónica, accediendo a la plataforma, por ahí han dado la evaluación, pero han obtenido una nota, ¿no? Menor a 14. Entonces, ellos también pueden acceder a una segunda evaluación. Y esa evaluación tendrá un costo de 10 soles. ¿Correcto? Entonces, ahora sí, vamos a habilitar los micros, unos minutitos, para que puedan hacer las consultas, algunos que todavía, por ahí, algunos tienen duda. Ahora, la certificación, o sea, la inversión por la plataforma y por la certificación, es de 50 soles. Y para el extranjero, de 25 dólares. ¿Y por cuántas horas? Por 240 horas. ¿Sí? Ahora sí voy a habilitar los micros. Levanten la manito, por favor. Los que tal vez por primera vez están asistiendo, entonces les vamos a habilitar, por ahí, si alguien desea hacer alguna consulta. Adelante, por favor. Levantamos la manito y hacemos la pregunta. También podemos hacer por el echar en su. ¿Todo está claro? Sí, en lo personal, sí. Buenas tardes, profesor. ¿Puedo hablar? Adelante, adelante, por favor, Rosario. No, sí, está claro, profesor, ya. Ya, listo, entonces. Soy Enid, soy Enid Pagrasto, ¿Puedo participar? Enid, este, adelante, por favor. Buenas noches, profesor. ¿A qué número de cuenta hay que depositar o cómo hay que hacer para, para lograr la certificación? Para hacer el pago. Ya, listo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Creo que ayer ya les ha compartido, pero de igual forma, ¿Correcto? De igual forma, vamos a compartir en unos minutitos todas las cuentas, ¿Ya? Todas las cuentas creo que están habilitadas dos o tres cuentas y también las cuentas de Islas Caimán, ¿No? Que no estamos consiguiendo, ¿Ya? Entonces eso también nos vamos a compartir. Ah, ¿En qué consiste la evaluación? La evaluación básicamente es teórica y lo que les decía aquí de los retos, eso sí es práctico, ¿Ya? Esto de los retos sí es práctico. El foro es un comentario que debemos, este, o responder a una pregunta, ¿Correcto? Básicamente es la evaluación, directamente teórico, en los retos prácticos, el foro es responder a una pregunta. Ahí, eh, Romy nos ha compartido su número, cualquier consulta sobre los pagos, por favor, a ese número. Platinum, Oro, Son, Iván, no. Muchas gracias, muchas gracias Andrés por ese detalle. No, muy pronto, ¿Ya? Muy pronto también vamos a lanzar otro paquete de cursos, ¿Correcto? Ahora todavía estamos con los planes premium, que en este caso ofrecemos todas esas características, donde en este caso estamos dando el acceso a la plataforma y la certificación. Pero próximamente, no, lo hemos puesto porque también siempre por ahí preguntamos, ¿No? ¿Qué, qué más hay? Entonces también ya estamos trabajando en en este curso, ¿Ya? Muy prontito, ya estamos ya a la vuelta de la esquina para lanzarnos, ¿Ya? Entonces en esta, la siguiente semana ya vamos a habilitar nuestra plataforma y también uno de estos planes ya les vamos a estar mostrando por ahí. Listo, ¿Qué más? Eh, sí, justamente, gracias por la pregunta, este, Andrés. Andrés, sí, estamos trabajando en eso, de OBS y otras herramientas, ¿No? De gamificación, ¿No? Así como el Classroom, así como OBS que, que se necesita para las clases, estamos pensando en ello, ¿Ya? Entonces ya solo hay que estar atentos y para ello, si por ahí, Romy, podemos compartir el grupo de Telegram, ¿Sí? Para que se puedan unir, entonces, mediante el grupo de Telegram, vamos a compartir las novedades, los cursos que estamos lanzando, ¿Sí? A ver si compartimos. Y ¿Por qué el Telegram, no? Eh, justamente ayer, creo que comentaron yo, me han agregado, sí, también, próximamente, sí, próximamente. Y justamente, el plataforma que vamos a utilizar es Moodle. Entonces, para ello, ¿Correcto? Para ello, lo siguiente, ¿No? También vamos a hacer. ¿Qué más me dicen por ahí? Ya, listo. Entonces, ahora sí arrancamos, ¿Ya? Ahora sí arrancamos. ¿Listo? Entonces, voy a compartirlos. Un momentito. Ok. Ya está. La camarita, por favor, estoy apagando, porque a esta hora, a esta hora, el señal se pone un poquito así, inestable, ¿Correcto? Ya. Al final, ¿Ya? Al final, todas las preguntas que tengan ahí, a cada uno, se les vamos a responder, por favor, ¿Ya? A cada uno, vamos a responder. Bueno, entonces vamos a arrancar. Claro, por ahí me dicen, ¿No? Hemos venido al curso, no enterarnos cuánto cuesta, qué plan nos ofrecen. Gracias. Muy bien. La primera clase, la primera sesión que hemos visto sobre las herramientas digitales de Scrum. Luego vamos a ver Gmail, Drive, Google, Mentimeter y esto en ocho sesiones. Si nos falta alguna sesión, pues vamos a reprogramar por ahí, ¿Correcto? Muy bien. Ahora los horarios, lunes y miércoles de seis ocho, y la primera sesión que hemos trabajado es Scrum, y nos habíamos quedado en esta parte, ¿Correcto? Ahí les vamos a personalizar nuestro Chrome. Ahí vamos a hacer un recuento, pero rápido, ¿Listo? Entonces hemos personalizado de esta forma, con el lápiz de aquí abajo, y hemos elegido la foto que vamos a poner aquí, ¿Correcto? Luego habíamos visto añadir marcadores, guardar, organizar. Esto habíamos visto lo que es importar, exportar marcadores. Luego vamos a ver hoy día organizar pestañas, Chrome Web Store, extensiones, vamos a instalar algunas extensiones, y también vamos a ver lo que es navegar en ventana en cojo. Entonces ahora sí, por aquí vamos a pasar a la parte práctica. Listo. Hasta aquí habíamos visto. Muy bien. En este Chrome Web Store, es como una página o subpágina de Google, donde nosotros podemos conseguir extensiones y temas. Estos de los temas es, básicamente se refiere a la máscara de Chrome. Entonces por aquí podemos elegir los temas. Luego el tema de extensiones, y vamos a ver, vamos a instalar, ahí les he sugerido algunas extensiones. Entonces, ¿Qué hacemos? Elegimos extensiones y aquí buscamos, ¿Correcto? Ahí les he sugerido esas tres extensiones, vamos a instalar. Y para terminar, vamos a ver lo que es navegar en ventana en cojo. Y con eso estaríamos terminando esta parte del Chrome, del navegador Chrome. Entonces, para ello entonces, ahora pasamos a la parte práctica. Nos vamos a dirigir, o vamos a abrir nuestro navegador Google Chrome. ¿Ya? Entonces voy a dejar de compartir las diapositivas y voy a compartirles aquí la ventana de Chrome. Pero antes, antes a ello, lo siguiente, lo siguiente. Antes de aquello, les quiero pasar aquí otra vez el Menti, ¿Correcto? Aquí les he puesto una, solo una preguntita, ¿De qué nivel son? Primaria, secundaria, secundaria, inicial, tal vez de otros, ¿No? Por ahí si, digamos, también están haciendo clases por ahí, me han escrito que hay administradores, contadores, ahí le ponen en otro. ¿Y cómo hacemos? ¿No? Para acceder a esta herramienta, ingresamos a menti.com. Menti.com. ¿Correcto? En ese menti.com, y también les voy a pasar el link, este es el link. Aquí está el link. Muy bien, ahí les paso el link. En esa, en esa página, van a colocar este código. Este código. También les voy a pasar el código, ahí les pide, aquí le van a colocar el código, 23319005. No puedo acceder, ya si no puedes acceder, ingresas aquí directamente, ¿Correcto? A este link. Esto es el acceso directo. Ahí está. A ver. Ingresemos. ¿Sí se puede acceder? ¿La votación está cerrada? Ok. Ah, en verdad. Ya, listo. ¿Sí se puede acceder? Un momentito. Sí, justamente ese es el detalle, ¿no? Un momentito, por favor. Aquí la activo. Un momentito. Ya está ahí se está gritando, ¿eh? Un momentito, por favor. ¿Qué pasó? Ahí estaba haciendo la configuración para trabajar con otros docentes y se me ha quedado esta configuración. Un momentito. Ahí está. Les voy a volver a compartir. Ya, ahí estamos perdiendo tiempo, me dicen por ahí. No se preocupen, hoy día vamos a hacer bastantes cosas. Ya, a ver. Un momentito, por favor. Igual. Ya está. Ahora sí, ya debe estar, ¿eh? Ya, listo. Ahora les voy a compartir. Ahí está. Listo. Entonces, ahí me dicen, en el nivel inicial, más o menos son el 11%, de primaria el 32%, secundaria somos, son más 40% y otros el 20%. A ver, unos seis más y cerramos con eso. Y en un momentito les voy a compartir los resultados. ¿Cuántos estamos conectados? 101. Entonces. Somos más, me dicen por ahí. Sí, somos más. Y a ver, unos cuantos más, por favor. Voy a volver a enviar el link. Podemos acceder directamente por aquí. Listo. Ok, ahí está. Unos cinco más. 47. Más o menos hay 26, 43 de 50, unos 21, 22 docentes, ¿no? De secundaria. Listo. Ahora sí. Pasamos a la parte práctica. Ok. Pasamos a la parte práctica. Ok. Entonces, vamos a hacer la primera parte de la configuración para cambiar esta imagen del fondo de nuestro Chrome, de nuestro navegador, por si acaso. Repito, una vez más. Estamos trabajando en Google Chrome. ¿Sí? Estamos trabajando en Google Chrome. Por ahí, algunos lo abren en Firefox, o si no, de Microsoft Edge, no. Estamos trabajando en Google Chrome. Abrimos Google Chrome. Aquí. Para cambiar el fondo, vamos a ir a esta opción de aquí abajo, en el lado inferior, derecho, ahí está el lápiz. Hacemos clic en ese lápiz y tenemos, ¿para cambiar qué? El fondo. ¿Sí? El fondo. Luego tenemos los accesos directos. Luego hay color y tema. ¿Correcto? Fondo, acceso directo, color y tema. ¿Cuáles son esos, profesor? El fondo, aquí el paisaje que está apareciendo. ¿Correcto? Y los accesos son estos de aquí. Por aquí. Estos son los accesos. Voy a pintar de colorcito. ¿Listo? Estos son los accesos. Y, si hablamos de, aquí, ¿no? Del tema. El color que está aquí. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, ingresamos aquí. El fondo, yo voy a cambiar aquí con otra imagen. Por ejemplo, aquí de la tierra, elijo una imagen. ¿Correcto? Yo quiero, si pongo simplemente ahí, elijo esto y hecho, y la imagen va a permanecer ahí. Mañana, pasado, mañana, tras pasado, mañana, y así va a seguir ahí, hasta que lo cambie. Pero si elijo esta opción aquí arriba, actualizar todos los días, al momento de elegir esto, ¿Qué va a pasar? Cada día va a cambiar el fondo del cromo. Cada día va a cambiar. Entonces, ahí elijo. Le voy a poner hecho. ¿Correcto? Ya ven entonces, ya ha cambiado. Muy bien. Ahora, quiero cambiar aquí, el tema. No me gusta el color azul. Entonces, el color y tema. ¿Correcto? Color y tema. En ese color tema, tal vez yo quiero, este, para las señoritas, o para los profesores, este color, ¿No? Tal vez un color morado, ¿Sí? O tal vez un verde, amarillo, o si no, el color personalizado, ¿No? El color personalizado, puede ser, Por aquí puedes elegir. O también con cuenta, cuenta gota también puedes elegir. ¿Correcto? Entonces, ahí estaríamos personalizando. Listo. De esa forma. Ahí está. Ahora, los accesos directos. Tenemos tres opciones. Aquí. Tenemos los accesos directos, ¿No? Mis accesos directos, la que yo puedo configurar. ¿Qué es lo que voy a hacer? En esta parte, yo voy a poner, ¿Qué accesos quiero que aparezcan aquí? ¿Dónde? Estos accesos. Estos accesos. Son, las páginas, que a diario, o frecuentemente utilizo. Estos de aquí. ¿Listo? Ahora, esa opción, ¿Cómo personalizo? Muy bien. Entonces, para personalizar esa opción, de nuevo voy a dirigir más lápiz. ¿Correcto? Y allí, voy a elegir ya también, lo siguiente, mis sitios más visitados. Al momento de elegir, esta opción, esta opción, ¿Qué va a pasar? En esta parte, aparecerán las páginas que frecuentemente voy a visitar. ¿Correcto? Ahora, y la última opción, aquí, la tercera, es lo siguiente, ocultar acceso directo. Ponemos hecho, y desaparece. ¿Sí? Ahí desaparece. Yo lo voy a dejar aquí, aquí voy a dejar. ¿Listo? Entonces, eso es una de las configuraciones, o las personalizaciones. Muy bien. Entonces, eso habíamos hecho, un repasito estamos haciendo. Y lo siguiente, que hemos visto, a ver, voy a utilizar así mejor. Creo que así está mejor. Listo. Entonces, y lo siguiente, son los marcadores. Y los marcadores, ¿Dónde se encuentran? Estos son los marcadores. O sea, también, aparte de poner aquí, ¿Correcto? Los enlaces, en esta parte, puedo ubicar aquí. Probablemente, en ahí tengas, ¿No? De Perú Educa, y así, ¿No? Está indistintamente, aparecen las páginas. Pero también, esas puedes, por ejemplo, poner en carpetas. Por ejemplo, aquí tengo, de las plataformas, ¿Correcto? del nube, ¿No? Quiere decir que, yo tengo ahí, los discos, en la nube, por ejemplo, ¿No? Estos, ¿No? El TeraVox, Mega, OneDrive, todos estos podemos, almacenar. Si yo quiero borrar uno de ellos, simplemente, voy a hacer un clic derecho, suprimir, elimina. Herramientas, ¿No? De esa forma, entonces, puedes organizar, eh, las ventanas, o las páginas, que uno visita, frecuentemente, o lo que voy a utilizar. Entonces, ¿Y cómo, profesor, por ejemplo, yo puedo agregar, por ejemplo, a esta plataforma? Vamos a entrar, entramos a una página, eh, de Perú Educa, ¿Ya? ¿Listo? Entonces, Perú Educa aquí, aquí sigo mis cursos, entonces, yo deseo que aparezca, por ejemplo, en plataformas. Muy bien. Entonces, ¿Qué es lo que hago? Veamos. En plataformas, ahorita tenemos el curso de Moodle, por aquí, algunos cursos, el curso de programación, ahí tenemos cinco. ¿Puedo? Yo voy a agregarle aquí, el de Perú Educa. Entonces, para agregar de Perú Educa, ¿Qué voy a hacer? Me voy a dirigir aquí, en esta parte de la estrellita, voy a hacerle un clic. Al momento de hacer clic, ¿Qué es lo que aparece? Vean. Añadir marcador, o añadir a la lista de lectura. Si pongo añadir a la lista de lectura, me va a añadir a una lista, para, tal vez de aquí de una hora, dos horas, para que pueda leer. Y aquí, si pongo añadir marcador, ¿Qué es lo que ocurre? Pongo clic aquí, y me aparece otro, ¿No? Otro menú. Y en ese menú, puedo elegir, ¿A dónde quiero poner? Probablemente, por aquí, elijas, ¿No? Otros marcadores, yo te recomiendo, más rápido. Haces eso, y pones más. ¿Por ejemplo? Te ubicas en más, y aquí está más. Entonces aquí, ya puedes elegir, a dónde quieres ubicar, ¿No? Ahí tienes, ¿Dónde quiero, dónde quiero que esté, pero educa? Entonces ahora, voy a buscar, ¿No? En cursos, no. Plataformas. Entonces ahora, ponemos luego, guardar. Profesor, yo quiero, poner una carpeta. Muy bien. Entonces, si quieres poner una carpeta, te ubicas aquí, y luego pones nueva carpeta. ¿Ya? Entonces ahora voy a poner en plataformas. En plataformas, lo ubico, guardar. Entonces ahora, cierro esto, ¿No? Al día siguiente, abro mi página y todo ello. Uy, quiero entrar a Perú Duca. Perú Duca. Ya estoy en ahí. ¿Listo? Entonces, esto me facilita, ¿No? Por ahí, aclaro, las salas de Meet, también lo puedes colocar por aquí. Muy bien. Ahora, ¿Cómo se cierra, perdón, ¿Cómo se apertura una carpeta? ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, se me ocurre, ¿No? Los periódicos, ¿Ya? Gestión. Por aquí vamos a poner Comercio. ¿Qué periódicos más existen? Bien, nos vamos a comenzar con Gestión aquí. Son los dos de ellos, ¿Ya? Comercio. Por ahí, ¿No? Antes esto era buenazo, ¿No? Ahora no sé qué es lo que ha pasado. Perú 21. Ya. Entonces esto, quiero poner en una carpeta para visitar todos los días, ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, para ello, voy a dirigirme, primero me ubico aquí en Gestión, a la estrellita, clic, Añadir marcador, Muy bien, Más, voy a ubicarme en Más, Más, Ahora, yo deseo que así como aparece Cursos, Plataforma, Herramientas, Radio, y todo ello, a ese mismo nivel, ¿Sí? Pero también puedo poner carpetas dentro del curso, del nube y todo ello. Entonces, para que esté al mismo nivel, voy a elegir barra de marcadores, Nueva carpeta. Aquí, voy a poner periódicos. Periódicos y guardar. Muy bien. He guardado. Listo. Entonces, ahora, ¿Dónde se encuentra esta, esa carpeta? Cursos, uy, no encuentro. Pues ya el profesor se equivocó, ¿No? ¿Qué es lo que ocurrió? Entonces, no. Si tengo varias carpetas, aquí aparece, ¿Ven? Mira, mira que aparece. Aquí, Siguen más carpetas. Hay más carpetas. Allí voy a hacerle clic por aquí, ahí me aparece. Otros libros, herramientas de diseño, ¿No? Acortadores, y ahí están los periódicos. Por ahora tengo gestión, ¿Correcto? Ahí tengo gestión. Si quiero ingresar a gestión, hago clic, y estoy en la página. Ahora el comercio, de la misma forma. Voy a ir, me voy a dirigir, esta estrellita, hago clic, añadir marcadores, muy bien, más, ¿Sí? Busco, periódicos, ahí está el tejido ya, periódicos, ¿No? Guardar. Luego, quiero añadir Perú 21 más, ok, Perú 21 igual, me ubico en la página, de nuevo en la estrellita, no aquí, voy a borrar esto, creo que confundo, a la estrellita, ¿Sí? Estrella, añadir marcadores, ¿Sí? Por ahí también puedes hacer, por ahí te recomiendo lo siguiente, siempre en más, es una recomendación, ya, luego de nuevo Perú, guardar, ¿Listo? Entonces, una mañana, ingreso ahí, quiero ver, por ejemplo, qué es lo que están noticias, más confiables, por decir así, ¿No? Ingresas, ¿Dónde está? Periódicos, no, aquí ya tengo mi carpeta, ¿No? Periódicos, voy a chequear las últimas noticias, de gestión, ¿Cómo va la economía? Muy bien, entonces, ahí, ¿No? Puedes chequear de esa forma, listo. Clarro, también por ahí, ¿No? Profesor, ¿Usted por qué no tiene Clarro? Ah, no, para Clarro, yo utilizo otro navegador, ¿No? Solo, un navegador exclusivamente para Clarro. ¿Listo? Muy bien, entonces, eso es de los marcadores. Profesor, eh, repito, ya, repito, estos los marcadores, ¿No? Creo que ya todos sabemos, lo importante de esto, ¿En dónde radica? Lo importante de esto radica, en que cuando nosotros formateamos, nuestra computadora, o si no, ahora que, ¿Qué ha pasado? Se malogró mi máquina, ¿No? Por ahí me he comprado, otra máquina, ¿No? Una de las cosas que puedes hacer, sincronizar todo esto a tu cuenta. Definitivamente que sí, ¿No? Pero hay algunos detallitos, ese de sincronización, ¿No? Entonces, si no deseas sincronizar, ¿Qué es lo que vas a hacer? Todo esto navegador, perdón, marcadores que tenemos, lo vas a descargar, como un archivo, ¿No? Eso se llama, por aquí en los tres puntitos, y, voy a dirigirme, a la opción de marcador, aquí está, tres puntitos, marcador, y luego, administrador de marcador, ¿Listo? Ahí está, aquí está, ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cada uno lo voy a copiar? No, aquí, igual, hay tres puntitos, en la parte superior, no arriba, no arriba, sino en esta partecita, ¿Ves? En este de azul, aquí aparece, aquí está, ahí te vas a dirigir, ¿Y qué vas a hacer? Lo descargo, no está con esa palabrita, sino que está con otra palabra, le vas a hacer clic ahí, ¿Qué dice? Añadir nuevo marcador, añadir nueva carpeta, aquí está, ¿No? Esto, profesor, no hay descargar, ¿No? Entonces, ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a exportar, ¿Correcto? Exportar marcadores, y al momento de exportar marcadores, ¿Correcto? Por aquí, ¿No? Aquí está, los marcadores, entonces, guardas en una carpeta, eliges una carpeta, ahí está guardado tus marcadores, ¿Listo? Muy bien, lo guardas en una carpeta, voy a guardar ya, para que lo vean, ¿De dónde guardo mis marcadores? Está por aquí, aquí están los marcadores, ese es el marcador, entonces, lo que acabo de guardar, mis marcadores, o también ese, ese mismo archivo, puedes guardarlo en tu drive, todo ello, ¿No? Y luego, ¿Qué vas a hacer? Te compras una nueva computadora, hasta en otros navegadores, puedes instalarlo, eso mismo, muy bien, en los que compras una nueva computadora, ¡Uy! No tienes marcadores, y te acuerdas, ¿No? Yo tengo descargados, ¿Qué es lo que vas a hacer? Te vas a dirigir los tres puntos, tres puntos, marcadores, y administrador de marcadores, esto obviamente, aquí lo que estás viendo aquí abajo, no va a aparecer, ¿Sí? Administrar marcadores, ¿Qué es lo que vas a hacer? Ahora, te vas a dirigir de nuevo, a estos tres puntos de aquí arriba, diriges, y ya no vas a exportar, ahora vas a importar, porque aquí, no, no hay nada todavía, ¿No? Entonces pones importar, y vas a elegir, ¿No? Dónde se ubique, ¿Correcto? Ahí entonces, ¿Dónde se elige? Eliges, abrir, y vas a tener todos tus marcadores de nuevo, bienvenido marcadores, porque la verdad, este, te toma tiempo, ¿No? Organizarlo, todo eso, las páginas que tú entras, y todo ello, ¿No? Entonces de esa forma, podemos darle, ¿Listo? Ese repasito, muy bien, yo siempre cerrando esto de aquí, muy bien, voy a cambiar este ya, este rojito, está bien bonito, pero vamos a cambiar de color, que lo voy a dejar azul, listo, ya, ahora, estamos trabajando con varias ventanas, perdón, digo, pestañas, aquí arriba, con pestañas, imagina que estás haciendo, este, diseño de Canva, ¿No? Creo que eso lo he puesto en la diapositiva, ¿No? Vamos a duplicar las páginas, ¿No? Aquí, ya varias pestañas, por ejemplo, ahí tienes cuatro, luego, también estás haciendo, como tú eres bastante estudioso, y te has matriculado unos cinco, siete cursos de Perú Edu, que estás haciendo, ¿Está listo? Estás en Últimas, ¿No? Ahí está, y igual tienes ahí habilitado, de Perú Educa, listo, aquí vamos a agregar, ya es suficiente, ¿No? Uy, tienes varias ventanas, uy, ¿No? Y por ahí, si te ocurrió abrir otra página, ¿No? Por ejemplo, estás en Clar. Estás en Clar. Por decir, estás en Clar. ¿Listo? ¿No? Entonces, tienes varias ventanas, todavía otros tienen más, ¿No? Llegan hasta veinte, veinticinco, creo que es como un concurso ahí, listo. Entonces, ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿No? Esto lo vas a poder organizar, ¿No? Como una carpetita, ¿Ok? Entonces, te vas a dirigir a uno de los, aquí tienes, mira, todos afines de Canva, 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 porque necesitas diseños por ahí, por decir, ¿No? ¿Qué es lo que vas a hacer? Clic derecho sobre la pestaña, Clic derecho, y vas a poner, ¿Ya? Nueva pestaña, o sea, sí puedes crear aquí pestañas, nueva pestaña, a la derecha, añadir pestaña a la lista de lectura. O sea, a partir de aquí, puedes añadir, como hace un momento hacíamos aquí, ¿No? Añadir a la lista de lectura. También puedes hacer aquí, clic derecho, tienes todas estas opciones. También, mover pestaña a otra ventana, ¿No? Nueva ventana, nueva pestaña, ¿Correcto? Entonces, las pestañas son estas, ¿No? Las que están en este grupo. Nueva ventana, va a sacar, ¿No? Nueva ventana, nueva ventana, sale afuera. ¿Correcto? Y si pongo aquí, nueva pestaña, ¿Qué es lo que ocurre? Voy a duplicar. ¿Vean? Nueva pestaña. ¿Correcto? Miren, en ahí mismo, saca, saca a una nueva ventana, y se crea una nueva pestaña, ¿Correcto? Esa es la diferencia. Muy bien. Ahora voy a ver lo siguiente. Quiero agruparlos esto. ¿Qué es lo que hago? Clic derecho, añadir pestaña al nuevo grupo. ¿Ya? Entonces aquí, voy a poner, por ejemplo, yo, estos todos son Canva, ¿No? Canva. ¿Listo? Y voy a elegir un colorcito todavía. ¿Un Canva de qué color es? Azul. ¿Listo? Dice, nueva pestaña en grupo, sin agrupar, cerrar grupo, mover grupo a una nueva ventana, enviar. Simplemente le vas a dar ahí, enter, ya está. Aquí ahora te aparece Canva. ¿Ya? Entonces ahora, ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Ya? ¿Ya? ¿Perdón? Entonces, ¿Luego qué vas a hacer? Entonces, hay dos formas. Esto, ya se encuentra dentro de esto. Todavía estos, todavía no, no se encuentran. Entonces aquí encima, de esta ventana, ¿Qué es lo que vas a hacer? Un clic derecho, añadir pestaña al grupo. En la cual vas a añadir a Canva. ¿Listo? ¿Ven? Aquí el colorcito está cambiando, ¿No? Ya va aquí, ahora está aquí. Se encuentra en esa parte. Veamos, voy a utilizar esto. Vean hasta dónde está. Hasta aquí ya, ¿No? Eso está. Ahora, esto más, esto de aquí, ¿Ya? Clic derecho, añadir acá. ¿Ven? Habrá cambiado hasta aquí. Este último, todavía no está. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Ven? ¿Qué es lo que voy a hacer? Puedo arrastrar, y haría 50. Ahora, yo quiero, esconder todos estos. Hago un clic encima, se esconde, se guarda. Es como una carpetita. ¿No? Ahí está. Hago un clic, se guarda. Entonces, como te fijas, como te fijarás ahora, ha cambiado esto de aquí, ¿No? Ahora se ven un poco más grandes las demás pestañas. Igual, de Perú Educa, quiero hacer lo mismo. Ok. Entonces, ¿Qué hago? Clic derecho, ¿Correcto? Ahora, añadir pestaña al grupo. Ya no voy a elegir Canva, sino nuevo grupo. ¿Sí? Nuevo grupo. Muy bien, entonces, aquí, ya también le pondré, este, es de Perú Educa, ¿No? Por decir así, ¿No? Ya está. Un enter, ya está. Al colorcito, ¿Puedo cambiar también? Puedo cambiar. Ya, rojito, ¿Eh? Muy bien. No, rojo. Ya, listo. Entonces, hay dos formas, ¿No? Uno, es que arrastrando a esto, arrastras, ya se encuentra ahí. Esto también, arrastras, ups, ya, arrastras, ya se encuentra, mira. Esto ya también igual, voy a duplicar, arrastras, mira, hasta aquí este rojito. ¿Qué hace esto? ¿Quiénes se encuentran dentro de esto? Hace clic, mire. Así también puedes agregar. ¿Listo? Arrastras, se encuentra ya dentro de este grupo de pestañas. Muy bien. Ahora esto, arrastras, también, ya está dentro. Entonces, si quiero visualizar bien estos últimos, los hago clic encima, de esa forma, estaría apreciando las demás pestañas, ¿No? Que quiero trabajar. Así estaría trabajando. En Canva, el diseño, el cuarto diseño que he estado trabajando, haces aquí, clic, y se habilita. Quiero esconder este grupo, ¿No? Ahora, pero educa, hago un clic, y aparecen las pestañas. ¿Listo? Ahora, por ahí me preguntan, lo siguiente, ¿No? Estos, estos grupos, estos grupos de pestañas, ¿Correcto? Son temporales. ¿Sí? Yo voy a cerrar y van a desaparecer. Pero, aquí los marcadores no, no desaparecen, no son temporales, ¿No? ¿Correcto? Esa es la diferencia, ¿Correcto? Entonces, ¿Cuál te conviene, ¿No? Definitivamente, esto de aquí. Pero si estás trabajando de esta forma, pues, ¿No? También puedes trabajar así. Listo. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. ¿Ya? Continuamos. Pasamos al siguiente. ¿Qué tema es el siguiente? Listo. A ver, a ver, hagan esa captura que hayan hecho, así como esto, envíen a ver al grupo de WhatsApp, a ver, hago una capturita y envíen, a ver si me están siguiendo, a ver así, hagan una captura, yo les voy a enviar por aquí, a ver, ahí al grupo de WhatsApp. Si no, ¿Cómo? Veo, si estamos trabajando. Ups, ya. Ahí, algún grupo le voy a enviar. Ah, está cerrado. Listo, entonces, ahí voy a agregar. Ya se abrió lo grupo para que puedan añadir sus evidencias. Y ahí, a ver, por favor, si pueden compartir. ¿Dónde está el otro grupo? Ya, aquí está. Entonces, ahí, a ver, se han trabajado, a ver, quiero ver, por favor. A ver, por lo menos un hito, se han organizado así. A ver. Muy bien. Ah, muy bien, qué chévere. Ahí, Diana nos ha compartido. Muy bien. Angelita, Julio Chamorro, perfecto. Muy bien. Gracias. Divalia, también ha compartido. A ver, ¿en cuál estoy? Sí, Divalia. Perfecto. A ver, los dos hitos más compartan, por favor. Muy bien. Entonces, continuamos con lo siguiente. Ahora, vamos a pasar a Web Store. ¿Ya? A Web Store. Cerramos, cierro, desaparece, ¿no? Pero, mis marcadores no desaparecen. Listo. Entonces, aquí, en la barra del URL, o si no, en el buscador, vamos a escribir Web, Chrome Web Store. Chrome Web Store. Store. ¿Listo? Ahora, aquí me aparece, ¿no? Chrome Web Store. Listo. Este Chrome Web Store, ¿para qué me sirve? Para, también, para personalizar, para realizar la configuración. Mira, aquí me sugiere, por ejemplo, para programar el Zoom, ¿no? Este es para programar el Zoom. ¿Correcto? Directamente, a partir de aquí, nosotros podemos programar nuestras clases. Listo. Aquí, solo vamos a ver, como estamos a nivel básico, solo estas dos opciones. Definitivamente, hay bastantes cosas aquí, ¿no? A Cami también, ¿no? ¿Quién utiliza Cami? Hay otra herramienta. Ya. Entonces, aquí vamos a utilizar primero el tema. ¿Correcto? Ahí está el tema. En tema, podemos elegir cualquiera de estos temas. ¿Correcto? O sea que, este marco, de aquí, de mi ventana, de mi navegador, va a cambiar. Por ejemplo, si me ocurre, por ejemplo, a ver, uno de color morado, por decir, esto de aquí, sino esto, ¿no? Añadir a Chrome. Y como ven, ha cambiado. Y si no, si no deseo, voy a poner deshacer. Si quiero permanecer, simplemente, de aquí, le pones en X, ¿ya? Pues yo voy a deshacer. Otro, otro tema. Por aquí, tal vez, ¿no? por ahí, para nuestro menor hijo, o para alguien, para que sea entretenido, ¿no? Podemos poner aquí. Añadir a Chrome. Entonces, de esa manera, también estas ventanas van a ser un poco atractivos. ¿Correcto? Aquí estamos observando lo siguiente. Claro, tú le vas a poner, en este caso, le vas a borrar, aquí, y esta configuración se va a quedar, ¿no? De esa forma, entonces, podemos personalizar, personalizar esto a través del tema que tenemos. ¿Listo? Seguimos, seguimos avanzando, eso. Luego, vamos a entrar a extensiones. A ver si hay algún, a ver, aquí en el chat, si hay algún comentario. Ah, agrupa pestañas. Ya vamos a tener, al final, al final vamos a tener momentos para hacer las consultas, todo ello. ¿Qué es lo que cambia el fondo? El fondo. ¿No? Ahí ya. Al final vamos a volver a repetir ese detallito, ¿Ya? Muy bien, entonces ahora vamos a pasar las extensiones. Recuerden en la diapositiva que les presentaba, ¿No? Aquí en esta parte está. Les había hecho la sugerencia de algunos este, ¿A dónde está? Ups. Un momentito. No me resultó esta de aquí. Ahí les comparto. Un momentito, por favor. La anotan, ¿Ya? Ahí está. Les comparto. Anotenla, por favor. Bien. Ya, anotenla, por favor. Vamos a hacer una pequeña práctica. Ya, ¿Listo? Muy bien. 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 Hay miles, millones, definitivamente de de extensiones. Muy bien. Perfecto. Ya, ahí estamos. ¿Cómo accedemos? También podemos directamente poner este web store. Web store. extensiones de Google. Por cualquier medio podemos ingresar. Ahora estamos ingresando por Chrome Web Store, ¿No? A ver, si tengo por ahí para instalar algunas y poder ver, ¿Ya? A ver si tengo más. Listo. Ya está. Entonces aquí, ¿No? Habíamos visto temas, ¿Correcto? Ahora vamos a ver extensiones. A la primera extensión, ¿Qué extensión les he dicho? A ver, escríbame por el chat. ¿Qué decía? ¿Copy qué? A ver, escríbame el de ahí por el chat. Ajá, ¿Ya? Muy bien, muy bien, Claudio, gracias. Entonces aquí, copy, copy, fitch, ¿Ya? Así como, copy, fitch, ¿Ya? Elijan por favor, no el free, sino el free o rc. Este de ahí. ¿Listo? Entonces ahora, vamos a elegir aquí, ¿Correcto? Elijimos, hacemos click, ¿Sí? Repito, repito. Voy a buscar el nombre, ¿Correcto? Copy, fitch, free o rc. Ahí está. Esto voy a buscar y me aparece esto, ¿No? Hago click sobre el nombre o sobre el logo, la imagen que les va a aparecer. Muy bien. Y luego, te aparece esta opción. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí, simplemente, le voy a dar un click. Ahí está. Voy a indicarles aquí. Le vamos a dar click. Listo. Te ponemos ahora añadir a Chrome. Y luego, seguimos. Aquí, ¿No? Añadir extensión. Lo primero, ¿No? Ahí añadir y luego añadir extensión. Ya. Vamos a repetir, ¿Ya? ¿No se encontró? Ya. desde, a ver, desde aquí, ¿Ya? Ya. Por favor, Google Chrome. Ya. Algunos aparece como Google, ¿Ya? Tiene que ser la última actualización. Por ahí no aparece. Ah. ¿Cómo actualizo, este, el Chrome? ¿No? Tres puntitos. Tres puntitos. Ayuda. Tres puntitos. Ayuda. Información de Google. Ahí me aparece a mí que está actualizado. ¿Listo? Muy bien. Así puedes actualizar el, el Chrome. Nuestro navegador. ¿Listo? Aquí vamos a poner extensiones de Google. Yo prefiero como Web Store. Pero un Web Store. A veces aparece aquí en temas. Si pones aquí, no te va a buscar. Tienes que elegir extensiones. ¿Ya? Lo voy a estar indicando aquí. Extensiones. Listo. Extensiones. Y allí. Algunos se han probado, ¿No? ¿Para qué sirve? Algunos se han probado, ¿Para qué sirve? ¿Para qué le sirve? Añadir a Chrome. ¿Sí? He buscado, he encontrado, le he dado clic sobre la imagen y me aparece esto. Luego, añadir a Chrome. ¿Sí? Añadir a Chrome. Añadir extensiones. Este activar sincronización no lo pongas, ¿No? Simplemente ahí le borras. Listo. Ahí debe aparecer copy feature, ¿No? Bienvenido. Ya está. ¿Y para qué me va a servir esto? ¿Ya? Por ejemplo, ¿No? A ver. frases sobre la tecnología. ¿Ya? Imágenes. Y por ahí he encontrado algo interesante. Por ejemplo, a ver. Aquí, ¿No? El arte desafía a la tecnología y la tecnología inspira el arte. No puedo copiar. No puedo copiar. Entonces, voy a dirigirme aquí, a la parte superior. A la parte superior aquí. Todos me dicen, este, ¿Qué formita tiene? ¿Qué me dice? ¿Qué formita tiene? ¿Qué formita tiene? Por ahí me han dicho, parece, este, para los de ciencias o ciencia y tecnología, a rompecabeza. Algo más creativo, a ver. Me han dicho, por ahí parece una ameba. ¿No? Ahí están los, sus, ya. Entonces, ahí vamos a ir. Ahí están. Qué creativo, Claudio, ¿No? Creativo. Leche derramada, hacha, pintura, parece engranaje, ¿No? Sí, pueden ser muchas cosas que se encuentran dando, puzle, raro, ¿No? Ahí está extensiones, ¿Ya? Gracias por su participación. Inpezamos ahí. Bien, acabo de instalar esto, ¿No? Yo deseo que esta extensión se ubique en esta partecita. Ya algunos se la saben, ¿Ya no? Por favor, ¿No? En esta partecita quiero que aparezca, ¿No? Para que aparezca en esa parte, yo tengo que, por favor, poner aquí extensiones y ven aquí un detallito y a ver, no sé si pueda trabajar con esto. ¿No? No. Eso no me permite. A ver. Ya. Aquí aparece, ¿No? Aquí voy a elegir. Ups. No me permite. Solo les voy a indicar. Vamos a repetir, ¿Ya? Vamos a repetir. Esta parte es bastante interesante, así que vamos a repetir. Listo. Seguimos así como siempre. Ahí, ¿No? A la forma de puzzle, hacha, leche de rama, ameba, rompecabezas, hacemos un clic. Y nos aparece ahí, ¿No? Lo que hemos hecho. Copy, fix. Y ahí te aparece, ¿No? Ese para ubicar así como, este, para ubicar lugares, ¿Ese me fue el nombre? ¿Cómo se llama esto? Entonces ahí aparece fijar, ¿No? Hacemos un clic. Mira de qué color está. Está de un color blanco, ¿No? ¿De qué color tiene que ponerse? De un color azul. Ah, ¿Te has fijado? Aquí arribita, ¿Te fijas? Fíjate ahí. Mira, así no aparece. Cuando se pone de color azul, aparece el pescadito. ¿Ya? Alfiler, chinche. Gracias. Correcto. ¿Ya? Chinche, está más bonito. Ya. Entonces, ahora ya tienes esto. Ahora, ¿Cómo le vas a dar uso? Le vas a dar clic sobre el pescadito. Ah, ¿Qué ha pasado? La pantalla como que un poquito se va a oscure. No te asustes, ¿No? Se ha malogrado tu máquina. El profesor ha instalado un virus en mi computadora. No. Ahora vas a seleccionar ¿Qué quieres seleccionar? Yo quiero seleccionar esto. Arrastras, arrastras, arrastras. Mira lo que pasa. Sueltas. Y aquí abajo ¿Qué es lo que ha pasado? Aquí, este de aquí de la imagen, yo no puedo copiar el texto. Pero aquí abajo, como ves, ahí está el texto. ¿No? Este texto. Y por cierto, se los voy a enviar aquí. Ahí está. Lo que acabo de copiar. ¿Sí? Ahora, a ver, también así, a ver, envíame un esto. Enviame una capturita de eso. Así. Esto de aquí. Que te salga esto, no necesariamente con la misma, sino que te salga este detalle. Esto. Se los voy a poner ahí. Sí. Yo creo que están trabajando. ¿No? Ahí con su WhatsApp, en WhatsApp web. Listo. Ahí en al grupo. De forma personal, no. Grupo. Ahí están, algunos están presumiendo con sus extensiones. Tienen bastantes extensiones. Listo. Ahí les he compartido. ¿Ya? Hay algunos ya. Entonces, para eso te va a servir esto. ¿Dónde está? Quiero ver mis extensiones. Aquí, ¿no? Gestionar extensiones también puedes poner. Y te aparecen todas las extensiones que tienes. Ahí está. Nos acabamos de instalar. Por aquí está. Esa extensión. No, vamos a hacer muchas extensiones, pero ya tienes la lógica, ¿no? Más o menos cómo funciona cada extensión. Otra extensión, ¿no? Voy a abrir, por ejemplo, a ver. Los pasos. Claro, Ruth. Eso sí, vamos a repetir, ¿ya? Vamos a repetir mientras que los demás van haciendo esto. Yo estoy en YouTube. Ups, 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 ups. Ya, aquí creo que es el secreto que estaba bien. ¿En vez de usar herramientas de trabajo? Ya. El audio. Ya. Como vemos, cuando nosotros ingresamos a ver algún video en YouTube, lo primero que parece, puedes usar mande.com para crear la solución perfecta para tu equipo. Y muchas veces no nos deja, ¿no? hacer, este, ver nuestro video libremente. Pero no ocurre eso, por ejemplo, en este navegador. En este navegador. Se los recomiendo. Por aquí. En este navegador, por ejemplo, no ocurre eso. Por ejemplo, yo pongo aquí, claro, hay que configurar, ¿no? Un videíto les voy a poner, ¿ya? Un videíto antes. ¿No? Hago un videíto, ¿eh? Ya. Aquí está. Por ejemplo, aquí le pongo directamente sin publicidad. Hola, estás en tu canal Top Mundo. No, preparo aquí, tampoco. No tiene, eh. velocidades de hasta 40 kilómetros por hora. Si no te ha pasado, estás, estás viendo videos y en el momento más interesante aparece la publicidad, ¿no? Entonces, puede ser una opción, este navegador Opera, puede ser una opción, ¿eh? Pero también en Chrome también podemos hacer eso. Muy bien. Entonces, ahora vamos a dirigir al Web Store. Y ahorita, 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 ahorita les voy con ustedes, ¿ya? Ya. Ahí estoy en extensiones. Ya les he pasado el segundo, navegar, el segundo, perdón, ¿cuál era? A ver, escríbanme, ahí les he dicho apunten. Ya, ok, ahorita, ahorita voy a repetir, ¿eh? A ver, ¿cuál era el segundo que les he dicho? Ahí había tres extensiones. Gracias. El add, ¿qué? El addBlock, ¿no? Listo, el addBlock. Hacemos clic. Sí, correcto. ¿Ya? Ahora, ¿cuál de ellos se dijo? Me aparece tres. ¿Ya? Eso de, para, para YouTube que dice, a veces falla. Esto, esto puedes utilizar. Yo voy a elegir este de aquí. ¿Ya? Igual. hemos puesto aquí, hemos seleccionado extensión, hemos puesto addBlock y estas son las tres opciones. He hecho clic sobre esto, añadir a Chrome, añadir extensión, ¿correcto? Pongo primero añadir a Chrome, luego me sale esta ventana emergente, añadir extensión. Listo, ya acabo de añadir, ¿no? Hay dos cosas aquí, ¿no? Vean, se va a instalar. ¿Y por qué? Porque es una aplicación, ¿no? Es una extensión aplicación. ¿Ya? Ahí te pide, ¿no? Que puedas pagar y todo, no le hagas caso por ahora. Ahora vamos a ver, ¿ya? A ver cómo funciona. Profesor, quiero que aparezca ahí arribito. También puedes ponerle así. No hay problema. Ahí está. Ahora vamos a probar. Si funciona. No le hacemos algunos arreglos. ¿Vale? A ver. Toma el control de la mañana y así tomarás el control de tu día. Apropiate de la mañana y podrás apropiarte del día. Empieza tu día con el pie derecho. Así el resto del día todo estará en su... Prepárate para disfrutar de un nuevo top 10 de inventos tecnológicos. Pero antes de continuar, queremos dejar un saludo para algunos de los top mundistas que comentaron el video anterior. ¿Cómo ven? Ya no me aparece la propaganda, ¿no? Listo. ¿Sí? A ver. ¿Ya? Listo. ¿A quién les ha salido así? ¿O a quién no le ha salido? En unos minutitos vamos a aperturar los micros, por favor, ¿ya? Vamos a terminar con algunos detalles. Y lo otro, solo vamos a hacer tres, que básicamente, ¿qué es lo que te recomiendo, no? Aquí, por ahí, tal vez en... Aquí, en los videos, los mejores o las extensiones que se utilizan. Puedes buscar. Entonces, de esa manera, muchas veces no enseñan, ¿no? Pasito a pasito, pero otras también la entienden más fácil, ¿no? Depende de ustedes. Entonces, ahora ese de CopyFitch vamos a volver a hacer, ¿no? Ahí me han escrito tres, cuatro personas para volver a hacer. Ya. Listo, María Elena. Ahí voy a repetir, ¿ya? ¿De cuál de ellos? Correcto, ¿no? Correcto. Es una tienda, por eso es WebStore, es una tienda para para descargar eso de extensiones y también aplicaciones. ¿No? ¿Sí? Sí, ahí han ido todos los anuncios. Como estamos viendo, ¿ha habido alguna necesidad? No. Esta es la primera, ¿no? Que ha abierto. Definitivamente, ¿no? Este, imagínate, a ver, buen punto, buen punto, buen punto, Fela, ¿ya? Imagínate, Google, ¿ya? Google, ¿no? Eh, vive, o Google, la mayor cantidad de sus ingresos es por poner la publicidad. Definitivamente, si hay algo que hace que no salga esta publicidad de Google, Google, ¿qué te va a decir? No te va a decir perfecto, ¿no? Instala tu aplicación y ya está. No. No sé, por ello ya aparece esto de aquí. ¿Y dónde hemos encontrado? En la tienda de Google, ¿no? ¿Pero esto? Listo. Claro. Esto, eh, vamos a sacar los dos, ¿ya? Vamos a sacar los dos. Mmm. ¿Cuál de ellos no le has entendido, Esther? La última extensión, la última extensión de AppLog es que hace, hace o elimina la publicidad en YouTube. ¿Ya? Yo ingreso a YouTube como tecnología, ya no hay la publicidad. Ya no está la publicidad. Si tú también quieres ser saludado, ya sabes qué hacer. Y si te gusta el video, apóyanos con un like y suscríbete para más. Ya no hay publicidad. Pero si saco esto, va a regresar la publicidad. ¿Correcto? Ups, ups, ups. Ya. Momentito, momentito, momentito. ¿Qué? Ya. Entonces voy a volver a compartir. Un momentito, y ya. Ahí está. ¿Ya? Vean, por favor. No aparece. Voy a sacar esto. Aquí pongo. Y, si por ahí un día ya no quieres, aquí en los tres puntos, desinstalar de Chrome. Quitar. ¿Listo? Acabo de quitar. Entonces, ahora voy a entrar, a ver, mira, vean, YouTube. Personaliza tu correo con el nombre de tu negocio para que se vea más. ¿Ven la diferencia? No se borran, si no desaparecen, no hay, no hay, ya no te aparece la publicidad, ¿no? Omite la publicidad. ¿Correcto? ¿Cómo lo instalas? Repito, una vez más, ahí estamos haciendo la demostración en vivo, ¿no? Entras, primer pasito, en el buscador de Google vas a poner web store, o si no, extensión de Google, ¿no? Omite, claro, es la palabra. Gracias, April. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Puesto apellido. April. ¿Listo? Ahí el internet. Ya, gracias. ¿Web store? Claro, definitivamente. Sí, ahí, ¿no? Y hasta se la saben ya las cancioncitas de Gudaria muchas veces. Omite a Copy Fitch. ¿Ya? Vamos a terminar con esto. ¿Ya? Extensión. Adblock. Adblock. ¿Listo? Hemos entrado, repito, ya es la última que hacemos, en el buscador, sino aquí, en la barra de URL, las direcciones de Google, también abajo. Ahí ponemos web store. Web store. Ahí elegimos Chrome web store. ¿Listo? Y aquí, no en tema, sino en extensión. Elegimos extensiones y aquí, arriba, nos pone buscar. Buscar en Chrome. Ajá. En allí, escribimos la palabra A, D, A, D, B, ¿correcto? L, O, C, y K. Y le damos Enter. Y me aparecen estas tres opciones. ¿Ya? ¿Para qué sirve? ¿Ya? Mira, vean por favor, ¿ya? ¿Para qué sirve? Normalmente, cuando nosotros estamos, te repito, ingresamos a YouTube y queremos ver un video, ¿qué es lo que nos aparece? Lo primero, la publicidad, ¿no? ¿Ya? Ups. La publicidad, ¿no? Por ejemplo, ahí me aparece una publicidad. Aquí voy a poner, por ejemplo, tecnología, ¿no? Tecnología. Ahí está, ¿no? Quiero ver este video, ¿no? Quiero mostrarlo a los niños. Ah, ¿qué me aparece? La publicidad. ¿Correcto? Publicidad. Ahí me aparece la publicidad. Ya les ven, ¿no? ¿Cuándo se estrena? Pongo otro video. En la luna, el hierro se conserva intacto debido a la falta de oxígeno. Ya. Y así me va apareciendo. Agujeros negros. Ah. No me aparece, pero en un ratito me va a aparecer. En un ratito me va a aparecer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace este Ablog? Omite o desaparece, hace que ya no haya esa publicidad en los videos. Elijo esto. Luego, añadir a Chrome, añadir extensión. ¿Listo? Ahí, es una aplicación, se está instalando. Ahí está, acaba de instalarse. Muy bien. Hay algunos planes, ¿no? Definitivamente. Entonces, ahora voy a entrar a YouTube. Eso es todo. Ah. En algunos casos, lo instalas así y no funciona, ¿ya? Entonces, para ello, ¿qué es lo que tienes que hacer? Aquí, así como esta funciona. ¿Bien? Y, aquí, le vas a poner en fijar. Fijamos. Ah, perdón, este, lo puedo instalar a mi teléfono. Había una versión, no sé si seguirá, ¿ya? Pero hay otras aplicaciones para el teléfono, ¿ya? Pruébalo. ¿Ya? Hay otros, otras aplicaciones para omitir la publicidad en el teléfono, ¿ya? Por ahora estamos en PC, ya ahí, en otro momento lo vemos del teléfono. Listo. Pero, pruébalo. Había una versión que sí funcionaba. ¿Sí? A ver. Entonces, ahora, voy a buscar mi video en YouTube. Ahí está. Voy a poner, este, estamos hablando de la tecnología, ¿no? tecnología. La tecnología. ¡Gracias! ¡Gracias! Con frases, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Te dice lo siguiente. La tecnología es un sirviente útil, pero un jefe peligroso. Este texto, quiero copiarlo, ¿no? Muchas veces encuentras algunos textos bien cheres, ¿no? O si no, cualquier PDF que esté en formato imagen también puedes hacer eso. ¿Ya? Claro, siempre y cuando que esté en Chrome. ¿Ya? ¿Qué vas a hacer? Te diriges al copyfitch, al pescadito de color negro, le haces clic encima. Y la pantalla como que se oscurece un poco. No te asustes, ¿ya? No digas, por favor, que el profesor le ha instalado un virus a mi máquina. O ha hecho que instale, ¿no? Ahora seleccionas, ¿ya? ¿Cuál quieres seleccionar? Este texto. ¿Cómo seleccionas? Haces clic. Sin soltar arrastras, ¿ven? Se pone de un color rojito. Seleccionas el texto. Y sueltas. Esperas un ratito y ven. Miren. Esas letras que estaban en imagen, ahora se han convertido en texto que yo puedo manipular, ¿no? Y eso, se lo estoy aquí enviando por el chat del Zoom. Ahí está. Para eso, ¿sí? Definitivamente, ¿no? Depende, ¿no? De la aplicación que ustedes le pueden dar. También saca PDFs cuando está en formato de imagen. Cambio. Listo. ¿Ya? Prueben y envíen, por favor, lo que les aparece. Este detalle. Claro. Ah, perdón. Definitivamente. Labs, 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 labs. Gracias. ¿Quién fue? Miren. Gracias. Gracias. Definitivamente que sí. Ahí está. Gracias. Listo. Ahora sí. ¿En la imagen? A ver. Ya. Otro, ya. Estamos trabajando solo con frases, ya. A nivel, este, en el intermedio. Y ahí, ¿no? Trabajamos con PDFs. A veces, los grupos que comparten ahí PDFs, ¿no? Que, ¿cómo te comparten? Como somos, tenemos buenas amistades, exactamente, ¿no? Es lo que estamos haciendo. O sea, aquí tenemos un texto. Este texto está en la imagen. O sea, aquí, podemos decir, está en un, el texto en formato imagen. Formar, eso, podemos extraer y convertirlo a un formato de texto, ¿no? Formal. Listo. ¿Qué hacemos? Encontramos, ¿no? Aquí. ¿Vean? Profesor, eso lo escribo. Pues ya, ahí son tres, cuatro palabras. Y cuando hay muchas, ¿ya? Listo. Mira, elijo. Elijo el pescadito. Elijo y tu pantalla se va a poner, se va a poner un poco más oscuro. Seleccionas. Seleccionas. Sueltas, ¿ya? Un clic en el pescadito. Se oscurece. ¿Qué le seleccionan? Así cuando trabajamos con algún capturador, ¿no? Para seleccionar imágenes en Word y en otro. Así. Haces un clic aquí. Aquí estoy haciendo un clic. Sin soltar, comienzo a arrastrar. Arrastro, arrastro. Sin soltar, ¿ah? Sin soltar. Cuando selecciono, cuando todo el texto está en el cuadradito de color rojo, en ese rectángulo, ahí suelto. Aquí en la esquina, suelto. Y automáticamente aparece esto. ¿Y aquí qué te dice? ¿Qué te dice? Puedes capturar, puedes copiar, ¿no? La forma más rápida, seleccionar, control C, y luego, control V. Ya está. Ya está. Ah, ya aquí. ¿Cómo instalo? Esa es la última, ¿ya? Con esto ya dejamos este detalle. Ya. Ya, a ver, ¿dónde está Jackie? Ya, Jackie, a ver. Listo. Ya aquí. Vamos a cerrar esto, ¿ya? Vamos a cerrar esto, ¿ya? Estamos trabajando, ya a ver, para algunos que recién se están uniendo. Estamos trabajando en Google Chrome. También hay aplicaciones para, perdón, extensiones para Opera, para Edge, para Brave, ¿no? Y para otros más. Y para otros más. Muy bien. Aquí estamos trabajando en Google Chrome. Abrimos. ¿Listo? Abrimos. Aquí en el buscador, vamos a poner extensiones de Google. extensiones de Google. Con esta extensión de Google, también podemos poner así, ¿ya? Y luego, buscamos aquí en Chrome Web Store. O si no, aquí arriba también puedes poner Web Store. Ups. Web Store. También. Si le vas a poner aquí, te recomiendo que pongas aquí. Cuando pones aquí, en otro lado te complicas. Pon aquí, ¿ya? Chrome Web Store. Y hay temas, que estos temas sirven para cambiar el color de este Chrome, de toda la ventana, ¿no? Ahora tienes que elegir extensiones. Entonces, esa formita parece, ¿qué me han dicho? Leche derramada. Por ahí me han dicho, no voy a olvidar, me parece ameba. En realidad, ¿no? Rompecabezas, puzle, ¿no? Como le han dicho. ¿Correcto? Muy bien, eso. Ah, no, estoy, para remarcar, estoy utilizando solo la herramienta, en este caso, el anotador de Zoom, ¿ya? Solo el navegador. Ah, este, este también hay, ¿no? Este también. Point fixed. Este también, ¿no? Definitivamente. Bueno, depende, ¿no? Para en qué momento lo vas a utilizar. Ya. Entonces, aquí, en donde dice buscar, vas a escribir, copy, así de copiar, pero en inglés, copy, fiche. ¿Y qué es ficha? Ya. Aquí, copy, fiche, free. Copy, fiche, free o ser, pescado. Pes. Ya, gracias. Claro. Ahí está. No elijas esto. No te emociones tampoco, elige esta opción. Es la única que te aparece, la única. Copy, fiche. Ah, el link. Claro, ahí está el link. Esto de aquí. Claro que sí, ¿no? Listo. Ahí está. Ingresas directamente al link que les he enviado. Y te espero un ratito. Abre, por favor. Abre. Mientras yo voy contestando el WhatsApp. No, mentira. Ya. Terminamos, ya. En cuatro minutitos terminamos con esto. Ya. Claro. Eso, eso me sirve para copiar un texto de una imagen de la web. Sí. Sí. Pero cuando estás en el navegador Google Chrome. ¿Ya? Listo. ¿Qué vas a hacer después? Clic. Un clic. Sobre esta imagen. O si no, sobre su nombre. Hace un clic. ¿Qué te sale? Esta opción. Copy, fiche, free. O CRE, software. Luego, ¿Qué vas a hacer? Ya sabes, ¿no? Añadir a Chrome. ¿Por esto? Añadir a Chrome. Ah, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo compartir de mi celular lo que hago en la computadora? Si estás en Zoom. A ver, vamos a checar, ¿eh? O te refieres a, ¿Cómo puedes compartir el link lo que acabo de enviar de por el teléfono? ¿Ya? Ya, ahí les digo, ya, ahí les digo. Mira, ¿Cómo puedes? Y suele pasar eso, ¿no? Suele pasar. A mí me ha pasado, ¿no? ¿Qué es lo que hago, no? Entro a una reunión por mi teléfono y ahí está el link. Uy, y se hace tedioso. ¿Qué es lo que hago? Mando ese link al WhatsApp. ¿No? WhatsApp es lento. Telegram, ¿no? Telegram. Te envías a Telegram y rapidito te abro. Y ingresas por ahí a Telegram. Y en Telegram o en WhatsApp tienes que tener un grupo para ti solito, pues, ¿no? O si no, a un hermano, hermana, esposa, esposa. Envíese ese mensaje, en tu computadora abres y por ahí ya puedes compartir, ¿Ya? ¿Se ha entendido? Espero que se haya entendido. Bueno. Luego ponemos Añadir a Chrome. Le estamos haciendo, vean, pasito a pasito. Añadir a Chrome. Luego te aparece este menú emergente. Añadir extensión. Profesor, pero ahí arriba ya automáticamente aparece, ¿No? No le pongas este sincronizar, ¿Ya? Ahí está el pescadito, ¿Ya? Profesor, no aparece aquí arriba el pescadito. Ah, tienes que hacerle clic sobre esa leche de... Esta ramada, sobre la ameba. En realidad te es rompecabezas, ¿No? Haces un clic. Te aparece esta opción. ¿Ya? Eh, profesor, ya el adblock está seleccionado de color azul. Ahora tiene que aparecer aquí, este chinche o este fijador. Ahí dice fijar, ¿No? También de color azul. ¿Y qué haces para que aparezca de color azul? Haces un clic encima de este. Y de un color azul. Y como te habrás dado cuenta arriba, ya aparece el pescadito. Hago un clic, desaparece. Hago otro clic. No, no te has perdido. Si estás perdido, perdido estás, ¿No? No, no te has perdido, ¿Ya? Te voy a enviar. Sí, es que... Eh... Como estamos a nivel básico, por ahí que, este... Estamos haciendo un poco de espacio, ¿No? Estos detalles, ¿Ya? Luego cerramos. Ahí está el pescadito, ¿Ya? ¿Para qué te sirve? Para sacar texto o letras, ¿Ya? Para obtener o para sacar textos o letras a partir de una imagen. Lo convierte en formato texto que es donde nosotros podemos manipular, cambiar de color, cambiar de formato. Voy a poner ahora, enviar lo que deseas, ¿No? Ah, ya, ahí es ese envío, ¿Ya? Ahí es ese envío. Frases, ¿Sí? Estamos todavía en frases, ¿Ya? A nivel básico estamos. No te molestes, por favor, ¿Ya? Aquí, ¿No? Temo, aquí hay una frasecita. Ya no vamos a leer. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar, voy a hacer clic en el pescadito. Allí arriba, ¿Ya? Aquí estamos, aquí arriba. ¿Veis? Luego, voy a seleccionar este texto. ¿Ya? Muy bien. Selecciono el pescadito y la pantalla se oscurece un poco. Selecciono, mira, mira. ¿Cómo selecciono? Un momentito, ¿Ya? Clic sobre el pescadito. Y aquí, me estoy ubicando aquí, donde dice temo, ahí arribita estoy seleccionando ahí. Voy a hacerle un clic y arrastro, ¿Ya? Arrastro, arrastro, arrastro. Hasta, así si pongo, no va a salir todo el texto. Tampoco así. El texto tiene que estar dentro de ese rectángulo de color rosa. Gracias, Angélica. Ya está. Albert Einstein. Muchas veces, ¿No? Algunas letritas necesita cambiar. Por ejemplo, aquí ha salido un poquito separado, ¿No? El de Einstein. Albert Einstein. Ya está. Seleccionas eso y ya está. Ya. Definitivamente, algunos no te va a salir como tal, ¿No? No te va a salir como tal. Por ejemplo, ahí nuestra aparece diferente. Le harás una arregladita. Por ejemplo, en idea, no le ha reconocido su tilde. Entonces, ahí ya le puedes poner. Es más fácil, ¿No? Listo. Tecnología también, ¿Ya? No es que le he escrito mal. Ahí está. Ahí quería leer ahí lo que dijo Angélica. ¿Dónde está? Ya se perdió, creo. ¿Van a compartir la grabación de la clase? Sí. Y podemos practicar varias veces. Ok. Pero que hacen lo que vas a instalar alguna capturita y manden por el, por el chat del, ¿Zoom? No, por el, por el grupo de WhatsApp. Listo. Sí, ahí está lo que acabo de compartir. Oye, el texto que acabo de enviarles por el chat del Zoom, es lo que acabo de sacar de esta imagen. ¿Ya? Muy bien. Ah, estaba, ¿A dónde, a dónde estaba mirando? La cámara está al otro lado. Buena observación, ¿No? Es que tengo una, una, una pantalla a este lado, ¿No? Donde está el chat. Porque aquí se cierra, o mejor dicho, cuando pones los participantes o el chat aquí, que no te deja trabajar. Listo. Y lo último, lo ultimito, aquí es lo siguiente. Lo siguiente. Recuerda que estamos en Google Chrome. ¿Dónde estamos? Google Chrome. Y, ¿No? Yo tengo, por ejemplo, aquí, ya para terminar. Aquí tengo mi cuenta, por donde accedo a mi correo electrónico, a muchos, este, espacios, ¿No? Un momentito, por favor, ya. Un momentito, un momentito. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Bueno, gracias. Emergencias que pasan, ¿Ya? Emergencias que pasan. Listo. Ya nos faltan pocos minutitos. Y ahí, por favor, y vamos a hacer un sorteo. No sé si está Magui. A ver, vamos a ver, ¿Ya? O si no, Romy, si me puedes ayudar. O si no, Romy, si me puedes ayudar. O si no, ya se le compartió el Excel. ¿Puedes? Al Zoom. ¿Puedes compartir eso, por favor? Muchas gracias, ya. A ver. Ya. O si no, a ver, voy a ver en un momentito, ya. Ya. Lo último, que les quería indicar lo siguiente, ¿No? Normalmente, a veces, cuando vamos a otro sitio, agarramos otra computadora, o si no, en nuestra propia computadora, por ejemplo, tenemos tres, cuatro cuentas, ¿No? Una cuenta, eh, personal, otra cuenta educativa del colegio, y otra cuenta todavía del, el aprendo en casa, ¿No? Punto P. Tres cuentas. ¿Qué es lo que haces? A veces la sincronización de estas, ¿No? Eh, trae problemas, ¿No? Para sincronizarse. Entonces, lo ideal, que nosotros podemos utilizar para estos correos, es lo siguiente, ¿No? Aquí, en los tres puntitos, seleccionamos, nueva ventana de encojo. O si no, ctrl, mayos, más e. Y se nos abre este detalle, ¿No? Una pantalla negra, con una persona con lentes, con un sombrero, ¿Listo? Entonces, allí, y nosotros podemos trabajar, por ejemplo, tu cuenta institucional. La cuenta institucional. ¿Listo? Entonces, aquí, eh, por ejemplo, podemos entrar a otra cuenta, ¿No? Por ejemplo, para ingresar, aquí, a una cuenta institucional. Ya. Entonces, aquí, en la cuenta institucional, ¿No? Muchas veces, cuando utilizamos, voy a reducir esto. Ya. Ahí voy a poner, voy a reducir. Para que ustedes puedan ver. Esta es la que normalmente utilizo de este lado. ¿No? Y si abro esa misma cuenta, ¿No? En este mismo, por decir, navegador. En este mismo perfil. En algunos, ya ha parecido que se crean perfiles, ¿No? En donde a cada, a cada perfil puedas ingresar. Está bien. Pero cuando nosotros ingresamos por esta, por esta opción, la que es, en este caso, ventana incógnito. Otros le llaman ventana privada. ¿Qué es lo que ocurre? ¿No? ¿Qué es lo que ocurre? Aquí abajo te dice todo. Estás en modo de incógnito. Ahora puedes navegar de forma privada, sin que los demás usuarios de este dispositivo vean tu actividad. ¿Correcto? Chrome no guardará la siguiente información. ¿Correcto? O sea, si tú navegas tus contraseñas, no va a guardar. Para ingresar a una cuenta bancaria, utiliza eso. ¿Correcto? Tu historial navegación, los cookies y los datos de sitios web no se guardan. Tiene información introducida también en formularios. ¿Correcto? No. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, nos envían un formulario, ¿No? Y en ese momento estamos con otro correo. O si no, algún integrante de familia ha entrado con otro correo y nosotros en un formulario respondemos con eso. Entonces, para evitar todo eso, puedes utilizar esta ventana en cojo. ¿Ya? Entonces, no tiene mucha importancia, pero sí, este, podemos utilizar. Bueno, este, hemos llegado a la parte casi final. Entonces, este, antes de abrir las preguntas, vamos a ver lo siguiente. Un momentito. ¿Hay preguntas, Romy? Están levantando la manito, pero de todas maneras ya está desactivado. Ajá. Pueden también, por audio, preguntar. Listo, ya, a ver. Voy a hacer el tema del sorteo, ya, un ratito. ¿No se olviden de ir marcando su asistencia que se les ha compartido? Vamos a ver, vamos a comenzar por orden, ¿Ya? Fela, adelante, por favor. Buenas noches, profesor. Si puedes acercarte un poquito al micro, no llego a escucharte muy bien. Sí, a ver, un momentito, un momentito, voy a aumentar. ¿Ahí me escucha mejor? Ahora sí te he escuchado. Ya, no, le he aumentado el volumen. Ah, ok. Cuando en el Google, cuando sale el buscador de Google, nosotros también en la parte de abajo tenemos unas, no sé si son extensiones o qué, no sé si me dejo entender, en el Google. Ya, ahora comparto, ¿Ya? Ahora comparto. Por favor. Ya, listo. Entonces estaba terminando de hacer esto. Ya, denme un minutito. Sí, sí. Sí, aquí estoy con. Lo prometido es deuda, ¿Ya? A ver. También vamos a escender a nuestra cámara para constatar que verdaderamente están con nosotros. Ya, listo. Aquí estoy. Presente. ¿Mi cámara está apagada? Sí, gracias. Me parece. Ya, ahorita está. No se olviden que herramientas tenemos los lunes y miércoles de seis a ocho. Y presentaciones de alto impacto, el día viernes, continuamos con la segunda clase, que es también de seis a ocho. Ya, y aquellos que no están en los grupos, me lo escriben, o en caso no hayan rellenado el formulario para ingresar al grupo de WhatsApp, me escriben también. O cualquiera de nosotros nos pueden escribir para mandarle el link, pues inscriban. Y así para que puedan ingresar al grupo de WhatsApp. Y aquel que haga el pago, ya le compartí el número donde usted va a tener que cancelar los que desean acceder a estos beneficios. Se le va a enviar lo que es un link de un formulario y ahí van a tener que subir su voucher para poder saber con quiénes vamos a contar en esta semana o la siguiente. Vamos a programar, se va a avisar cuándo vamos a hacer las clases personalizadas con ellas, con los que accedan, con la certificación, todo ello. Ya, y cualquier cosita me escriben para darle mayor detalle. Ya, gracias Romy. El sorteo va a ser con los que están presentes, así que por favor unos minutitos, no se vayan. Por ahí no vaya a ser que te pierdas tu premio, ¿Ya? A ver, estábamos con Fela, ya tengo ya ahora listo, ahora sí. Entonces todos estos cuadritos, esos círculos que salen debajo del buscador, ¿No? Donde dice buscar, ¿Esos qué son? ¿Extensiones también? Estos círculos. ¿Estos de aquí? Estos de acá abajo, los de abajo, sí, sí. Ah, ya, estos son páginas, ¿Ya? Estos son páginas que nosotros podemos configurar. Estos justamente hemos visto en personalización, ¿Vean? Si digamos, aquí me aparece, ¿No? Aquí me aparece diez, ¿No? Nueve, perdón. Yo puedo personalizar. Voy a ir a accesos directos. Estos son los accesos directos. ¿A qué? A las páginas. Mis páginas, ¿No? Esto, yo puedo elegir qué página necesito allí. ¿Qué página voy a colocar en esta opción? En la otra opción, ¿Ya? En la otra opción, voy a borrar aquí. En esta opción, es para que yo pueda personalizar. Por favor, los audios, gracias. Y en esta otra opción, se van a ponerse las páginas que más visito. Las páginas que utilizo con más frecuencia. Y la otra última es ocultar esto, puedo desaparecer. ¿A partir de dónde? A partir del lápiz que está en la parte inferior izquierda, ¿Ya? Si pongo aquí la de verde, va a desaparecer. Si pongo la de rojo, voy a ponerla en la de rojo, ¿Ya? Hecho. En la de rojo. Miren. Se ha reducido, ¿No? O sea, estas son las páginas con más frecuencia. Ahora voy a elegir el de color aquí, verde. Activo esto. Ocultar accesos. O sea, quiere decir que desaparecen. ¿Ya? No sé. Gracias. Ah, y también lo que le pregunté, recuerda de que me salía que no era una extensión confiable. Si se encuentra en la biblioteca o en la tienda de Google, ¿No? Entonces, eso quiere decir que es confiable, ¿No? Si el mismo Google mismo te la hará, no sé, definitivamente, pero eso de utilizar extensiones, a Google no le conviene, porque no estamos viendo sus propagandas, porque el mayor ingreso de Google es la publicidad, ¿No? Giovanna, aceleramos un poquito. Lo que sucede es que cuando intento copiar en la pantalla con el pescadito, mi cuadra rojo está desentajado. No llego a escucharle porque ahí tienes un teléfono y la computadora, en el teléfono en uno de ellos, hay que deshabilitar el audio, ¿Ya? Si no, ponlo separado. Ya ponlo separado, si no. Ahora sí. Como le decía, lo que pasa que en mi computadora, cuando intento hacer el ejercicio con el pescadito, el fish, este, me sale desencajado el cuadradito fuera del texto que quiero copiar. No sale dentro del texto. Ah, ok, ok. Pero no la que está poniendo es de color blanquito, sino tienes que fijarte en el de color rojito, ¿Ya? Sí, en el rojito. Ahí sí se me ha dado un escrito porque me sale un costado, fuera del hemato. No, no debe salir, no debe salir a un costadito, ¿Ya? Si me sale. Por ejemplo, aquí, ¿Estás viendo? A mí igual me salía, pero sí copia todo al final. Mira, 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 mira. Mira, voy a seleccionar todo esto. O sea, voy a hacer que todo el texto que está aquí tiene que estar del cuadradito. Mira, ahí arriba, se está poniendo de color blanco, ¿Dónde? Arriba, ¿No? Fíjate en el de color rojo. No en el de blanco, de color rojo, ¿Ya? Claro. ¿Y? ¿Qué te aparece? Sí, por ejemplo, la cruz, el cursor, sí está sobre las letras. Pero el marco rojo. O sea, no el cursor, sino debemos seleccionar aquí, ¿Ya? Claro. Aquí hago un clic, sin soltar, arrastro, sin soltar, y cuando esté en este punto recién suelto. Uh-huh. De esa forma, sí te va a aparecer. Prueba, ¿Ya? Sigue intentando, sigue intentando por ahí, yo sé que te va a salir. Ahí salen tres, tres cositas rojas ahí abajito, ¿Qué se pone? Allí, ahí. Aquí. Es para hacer la captura, pruébalo, ¿Ya? Este es para copiar. ¿Ya? Para copiar. Con esto. Ya. Estoy copiando. Y por aquí, ¿Qué te aparece? Hasta puedes traducirlo, ¿No? En inglés. Ahí le pongo rectura. Y aquí puedes compartir. Ya. Claro, entonces, como estamos a nivel básico, estas son otras opciones, ¿Ya? No les quiero, este, por ahí, ¿Cómo ha hecho el profesor? ¿Para qué sirve y todo eso? Todavía no nos compliquemos este asunto, ¿Ya? Otra pregunta, por favor, Enid. Profesor, ¿Habrá alguna extensión que nos permita copiar varias imágenes a la vez? ¿Habrá alguna extensión que nos permita copiar a la vez? Enid, perdón. Sí, profesor. Sí, quería, 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 quería hacerle una consulta. Este, el Copyfish es para copiar textos también de PDF, ¿Verdad? Exacto. Lo convierte a texto y eso lo copiamos en un documento de Word. Ya. Lo otro, lo otro es que quería preguntarle en el Adblock. Este, cuando me sale un mensaje y me dice de pausar este sitio web una vez o siempre, ¿Qué le considero ahí? Pausar el sitio web, ¿Aquí te aparece en esta parte o cómo te aparece? No, en la parte superior, en la parte superior, ahí me, ahí, ¿Cómo, cómo está en el de usted? ¿Y qué le pongo? Cuando te aparece, cuando se pone, cuando se pone con numeritos, ¿Correcto? Claro, ahí al lado del pescadito, arriba del Copy, está la figurita de la manita del Adblock. Le hago clic ahí porque me salían cuatro números. Ya, sí. Entonces, me sale un mensaje y ahí, no sé si usted lo puede ver en el suyo también, dice, anuncios bloqueados, ochenta y uno en total me sale a mí, ¿No? Ahora dice, pausar en este sitio web una vez o siempre. Si yo ya no quiero que me aparezcan anuncios en un video, ¿Le pongo siempre o lo dejo ahí nomás? Yo les recomiendo lo siguiente, cuando ponemos siempre, hay un momento que no deja, que ya no llega a funcionar. Entonces, yo les recomiendo que, por ejemplo, si pones siempre, en dos meses o en un mes, lo desinstalas y vuelves a instalarlo, ¿Ya? Ah, ya, ya, ya. Porque también Google reconoce y ya no va a funcionar. No sé, no lo dejes ahí, profesor, el profesor ha dicho que instale, pero ya no me funciona. Tal vez en una semana te reconoce, entonces lo que tienes que hacer, desinstalar y volverlo a instalar. ¿Ya? Ah, ok, profesor. Y quería pedirle un favor, no sé, para nuestro trabajo pedagógico, ¿Qué extensiones nos recomienda, no? Por ejemplo, le pedían para bajar imágenes, este, una cierta cantidad de imágenes y todo eso, no sé cuál sería recomendable. Está muy interesante esto. Ya, este, esos detallitos, ¿No? Poquito a poquito, a nivel, ¿No? Estamos básico, intermedio y poquito a poquito, ¿Ya? Ah, ya. No estamos, no estamos viendo nada de lo pedagógico, no estamos viendo el proceso de aprendizaje, en el, al inicio, en el desarrollo, que es lo que vamos a hacer todavía, ¿No? No nos compliquemos todavía, ¿Ya? Ya, profesor, muchísimas gracias. Ah, perfecto. Lo que, lo que pasa es lo siguiente, ¿No? Uy, no cerré los, los sorteos, bueno. Ya. Eh, aquí está Google, ¿No? ¿No? Entonces, ahí pones, cuando pones otra página, a veces ya desaparece esto, ¿No? ¿Así? ¿A eso te refieres? Sí, sí, sí. Eso, cuando, por ejemplo, busco una información con ese buscador, abre nomás en Chrome, no, pero ya cuando abro, ¿Cómo se llama? En el signo más arriba, abro otro para buscar, entonces ya no me permite. Ah, ok, suele pasar esto. Muy bien. Saluda otra página. Entonces, entonces, si te aparece eso, escribe aquí. Escribe en esta parte. Sí, allá. Aquí escribe. ¿Vale? El rojo que acabo de poner, allí escribe, ¿Ya? En esa, en esa barra de URL, direcciones, ahí tienes que escribir. Y funciona lo mismo. Ok, ok, gracias. ¿Ya? Así te soluciones. Ya está. Eh, por ahí Andrés quería hacer la consulta. No había levantado la manito, pero quería preguntar algo. ¿Andrés? Sí, profesor. Yo tengo una cuenta corporativa y he visto que en las cuentas corporativas, por ejemplo, no funciona esta opción de incógnito. Ah, perfecto. ¿Ya? Tienes que decir a tu administrador de consola que te habiliten las extensiones. El administrador es el que nos ha dado las cuentas corporativas, ¿No es cierto? Sí, claro. Pero es que, ¿Sabes quién administra las cuentas? Es la empresa, este, el EP, ¿No? El EP, o nivel A, creo que es. Es un poco tedioso. Nivel A, creo que es la que administra. No sé quién me puede dar el dato. ¿No? Esa empresa, o nivel A, ellos administran lo que son las corporativas Aprendo en Casa.B. Pero si tienes otro con el nombre de tu colegio, normalmente los profesores de VAE, ¿No? Ellos te van a dar la razón. Allí tienes que decir que te habiliten la opción de extensiones. Sí, pero en otras páginas así, que nos abrimos como con una cuenta. Sí, por eso. O sea, aquí, esto tiene que, o sea, todo, a todo puedes acceder. Entonces, el detalle, uy, mejor ya no. Por ejemplo, ya me aparece, ¿No? Entonces, en esa opción de la, de la consola, ¿No? En otro momento, a ver, les comparto los detalles, ¿Ya? Con los administradores. Ahí tienes que decir que te habilite, ¿No? O sea, por ejemplo, necesitas extensiones. Tienes que habilitar para que tú puedas instalar extensiones. ¿Qué es lo que ocurre, no? Bueno, los niveles de organización muchas veces están con los alumnos y combinado a veces y para dar permisos a cada nivel es un poco tedioso, ¿No? Uno solo, ¿No? Algunos que están en DICE van a entender, ¿No? Algunas funciones, algunos le dan por heredar. Claro. Entonces, no hay permiso para nadie, ¿No? Ese detalle, entonces. Tienes que decir a tu administrador de consola, a ellos, para que te puedan habilitar tus extensiones, ¿Ya? Listo. Ahora sí, cerramos, ¿No? Uy, ahora todos se van a ir contra los que administran la consola. Espero que no. Ya, ahora sí, el sorteo, ¿Ya? Ya, por ruleta vamos a hacer, ¿Ya? Ahí está la ruleta, ahí te les comparto. Canva Edu. Ya, listo. Estos son los participantes que han llenado. ¿No están viendo? Gracias. Estos son los participantes. Estos son los participantes que han llenado el formulario de asistencia de la primera clase. ¿Ya? El día lunes. El día lunes. ¿Cuántas personas? Son noventa y uno, ¿Ya? Hemos dicho que si habían cien, eran dos, ¿No? Ya. Entonces, vamos a ingresar aquí. Canva Edu. Eliminar opción luego de haber, ¿No? No necesitamos doble. Sus camaritas prendan para ver quiénes están. Que está prendida su cámara, se le va a dar, ¿Ah? Decía que sale el premio. Como dicen por ahí. Es con los, esto, ¿Ya? Con los que, con los presentes, por favor, ¿Ya? Ahí te va a aparecer tu nombrecito y tienes que decir presente abriendo tu camarita, ¿Ya? Y se les va a comunicar el día, ¿Qué? ¿Qué día estamos? A más tardar el día lunes, ¿Ya? Vamos a juntar con los que van a ganarse el día viernes, con ellos más el día lunes, estamos haciendo la entrega efectiva de eso, ¿Ya? Todavía te va a venir con una cuenta de Microsoft Office, pero de forma virtual. Ya está. Cerrado el asunto. ¿Ya? ¿Ya puedo empezar este, Romy? Sí, sí, sí. Ya. Sí, sí. Antes que se vayan todos, ¿Ya? Entonces, la primera gana, ¿Ya? Ahí están todos los nombres. A la una, a las dos y a las tres. Rosa, él dice, ¿Cómo? Qué suertura, por Dios. A ver, ¿Está Rosa? Acá sí, profesor. Presente, presente, diga, presente. Eso debe ser la suerte, ¿No? Presente. Me parece conocida usted, ¿Ah? Sí, profesor. Ya, cuéntenos, este, ¿Cómo lo está utilizando Canva Edu? A ver, miren, Canva, yo lo estoy usando, este, lo estoy usando en todo lo que es, este, presentaciones, lo estoy usando para hacer tarjetas, para hacer infografía, y para hacer este, ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Normalmente hago bastantes tarjetas también. Creo que le he enviado algunas también. Listo, entonces ahora se ganó otra, no sé si sea para usted, para su hijo, para una amiga. Para mi hija. Sí, pero, ya, usted decide eso, ¿Ya? Ya, profesor, muchas gracias. Listo, ya, como somos el, en este caso, ya, vamos a, uno más, ¿Ya? Uno más. ¿Ya? Hay que poner un de buenitos, ya está. Ya, uno más. Ruth Alejandra. Presente. Ya, listo, ya, Ruth Alejandra, ¿Ya? Entonces, las dos personas están, a ver, ahí, por favor, ¿Dónde está? Hola, presente. Ya, sí, te escuchamos, sí, te escuchamos, sí, te escuchamos. ¿De qué parte de Perú se conecta usted? No, soy de Guatemala. ¿De Guatemala? Mire, mire. De Guatemala. Interesante. Sí, así es, saludos. ¡Bravo! Definitivamente. Entonces, ahí, coordinamos, con las dos personas, ahí les dejo mi número. Gracias. Roge, un favor, ¿Puede volver a mandar el link para entrar al Copy, al Copyfish? Claro, por supuesto que sí. Muchas gracias. Ya, ahí está, ya, ahí se comunican. El día lunes estamos habilitando, en este caso, la cuenta, ¿Ya? El día lunes en la tardecita. A más tardar, martes. Ahí, por favor, me escriben un mensajito a ese número. ¿Ya está? Gracias, profesor. Ya, ok. Al contrario, gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Y nos estamos viendo el próximo, no, el lunes que viene, entramos a Gmail, ¿Ya? Ahí vamos a entrar a Gmail. Espero que, espero que les haya servido en algo. Estamos comenzando de a poquito. Muchas gracias, profesor. ¿No? Muchas gracias, profesor. Ay, gracias, profesor. Tal vez no les damos la apertura a todo, pero sí, tratamos de... Profesor, el link del Copy, no se olvide, por favor. Listo. Buenas noches, profesor. Gracias por todo. Ya, este, algo más, Romy, por favor. Solamente invitarles el día viernes de seis a ocho y no se olviden de los que van a certificarse. Me escriben para poder ayudarles y así puede formar el grupo de los que se van a certificar y poder comunicarles el día que nos vamos a reunir para ver en esta primera etapa lo que es la, lo que es el Zoom y otros TIC. Ya, entonces, ya, ahí estoy enviándoles, ya, un momentito. Gracias. Ya, ahí está el link para que puedan instalar. Ya, ahora sí voy a apagar, este, la grabación.